Marieta A mi me gusta que baile Marieta Te desatina y te enseña la arleta A mi me gusta que baile Marieta Bailando el pilón se acabó con Marieta A mi me gusta que baile Marieta Con su diente de oro me engaña A mi me gusta que baile Marieta Marieta por un trabajo Ay Dios Me cobraste cuatro reales Ay Dios Marieta por un trabajo Ay Dios Me cobraste cuatro reales Ay Dios Mi vida eres muy carera Ay Dios Yo puse los materiales A mi me gusta que baile Marieta Todo el mundo conoce a Marieta A mi me gusta que baile Marieta Óyeme Alberto, bailo con Marieta A mi me gusta que baile Marieta En La Habana bailo con Marieta A mi me gusta que baile Marieta Marieta a mi me pidió Ay Dios Tres pesos con disimulo Ay Dios Marieta a mi me pidió Ay Dios Tres pesos con disimulo Ay Dios Y dijo que me pagaba, con el tiempo y sin apuro A mi me gusta que baile Marieta Así sabroso bailando esa piel A mi me gusta que baile Marieta Se desatina y se enseña las letras A mi me gusta que baile Marieta En la finca de Don Goyo, le metieron a Dominga En la finca de Don Goyo, le metieron a Dominga Una cabeza de pollo, adentro de un pan continuo A mi me gusta que baile Marieta Así sabroso bailando Marieta A mi me gusta que baile Marieta El bongocero bailó con Marieta A mi me gusta que baile Marieta Y Marieta si baila sabroso A mi me gusta que baile Marieta Una carta de Corea, recibió la Igué Dominga Una carta de Corea, recibió la Igué Dominga El padre le da mil pesos, al chino que se la lea A mi me gusta que baile Marieta Ay mira mi más tremendo chinito A mi me gusta que baile Marieta Fui a darle una serenata Y se despertó de un modo Que si no corro me mata A mi me gusta que baile Marieta Con su diente de oro me engaña A mi me gusta que baile Marieta Todo el mundo conoce a Marieta A mi me gusta que baile Marieta Yo vi una niña alabando Un par de medias azules Yo vi una niña alabando Un par de medias azules Y se le coló una rana Entre el domingo y el lunes A mi me gusta que baile Marieta Con su diente de oro me engaña A mi me gusta que baile Marieta Hay toda Cuba conoce Marieta A mi me gusta que baile Marieta Yo vi en el central vertiente A la orilla de un arroyo Yo vi en el central vertiente A la orilla de un arroyo Una muchacha agachada Echándose agua en la frente A mi me gusta que baile Marieta Con su diente de oro me engaña A mi me gusta que baile Marieta Oye Carlos conoce a Marieta A mi me gusta que baile Marieta Yo vi allá en Santa Lucía Bañándose en un arroyo A una vieja que tenía Cuatro pelitos en el moño A mi me gusta que baile Marieta Yo volo Pelú A mi me gusta que baile Marieta Si me equivoco me busca una granja A mi me gusta que baile Marieta Me la regalan con apero y la franca A mi me gusta que baile Marieta Un San Ramón, una manga cualquiera A mi me gusta que baile Marieta Todo el mundo conoce esa tierra A mí me gusta que baile Marietta Yo tengo una gafingapa Con cinco gafingapitos Yo tengo una gafingapa Con cinco gafingapitos Por coger un gafingapo Me engapingapé todito A mí me gusta que baile Marietta Así sabroso bailando Marietta A mí me gusta que baile Marietta Un guajiro el otro día Llegó a una fonda apurado Y pidió para almorzar Seis platos de bacalao Se comió un lechón asado Con treinta bolas de queso Cuando estuvo satisfecho En un jardín se agachó Y cuando se levantó La tonga valía mil pesos A mí me gusta que baile Marietta Tremendo abono dejó ese guajiro A mí me gusta que baile Marietta Mi mujer se me enfermó El corazón en La Habana El médico una mañana Vino y la reconoció El vestido le quitó Blumer salió el aire bajo Y yo al ver aquel relajo Dije esto no me conviene Porque mi mujer no tiene El corazón tan amar A mí me gusta que baile Marietta Adelantado la ciencia un chico A mí me gusta que baile Marietta A cualquier atelier contra planta A mí me gusta que baile Marietta Con 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 Marietta ¡Gracias!